La suspensión y rescisión de los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras es una racionalización del problema migratorio que Estados Unidos no quiere la administración Biden tener que enfrentar esa caravana de migrantes, dijo el diplomático Bosco Matamoros. Tener que enfrentar esas caravanas de miles de niños, mujeres, es decir, personas de todas las edades que prácticamente son organizadas desde nuestros países. No son solamente reacciones espontáneas a la falta de oportunidades económicas, al problema de la corrupción y de la violencia en la región centroamericana. Afecta directamente a los tres países del Triángulo Norte con el cual habían suscrito estos acuerdos. Pero indiscutiblemente, si levantamos la vista, también al resto de la región, que quiere decir a Nicaragua. En la orden ejecutiva del 2 de febrero, en la cual sientan las bases para un marco regional de carácter integral orientado a abordar las causas de migración, gestionar la migración en América del Norte y América Central y posibilitar un proceso seguro y ordenado de los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos. ¿Cómo lo plantea la administración Biden? Dice claramente que busca una cooperación con los gobiernos y con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales de carácter humanitario. Es decir, se quiere dar una racionalización a este problema. Habla de cooperación con los países. Y eso es importantísimo porque se espera que con políticas públicas también se reduzca este flujo de la migración hacia el norte de América, como dice expresamente, en las causales que anuncian en el Departamento de Estado. Pero también dice, y subraya en una forma bien enfática, que quieren enfrentar las causas que provocan esa migración. Y señalan específicamente la corrupción y la violencia.